Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo estadio, sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Según nos comentan así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Este es un sistema que se popularizó con el auge del conocido como fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre en punta. Cuando no tienen la posesión tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver como los tres se complementan entre sí. Arranca el partido. Más el largo hacia delante. ¡Qué buen juego de pies! Quiere subir el ritmo. La ha dirigido de maravilla. La manda arriba. Balón para arriba. Intenta colar el balón. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. Ha estado, pero de verdad, sensacional. Me quito el sombrero. Esa era la típica jugada en la que un error podía dar al traste con todo. Muy bien jugado por parte de... Abre el campo. ¡Allá va el centro! La manda el quinto pino. Optan por retrasar esa pelota. Un balón largo buscando amplitud. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Y la lanza en largo. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. El AZ parece encantado de que su delantero centro campe a sus anchas. No sé yo si eso les va a funcionar como espera su entrenador. ¿Ah, no? ¿Tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol. Y lo estás alejando del gol, del área. Bueno, es verdad que es cierto que sumar hombres por las bandas te permite infiltrarte mejor tras la defensa. Pero yo lo prefiero rematando realmente. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Pierde el duelo físico! No encuentra la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival. Quiso pasársela. Pero no logró conectar con su compañero. ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Pueden tener una buena ocasión! No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. ¡Decide mandarla hacia adelante! Retrasan el balón y vuelven a empezar. Balón en largo. ¡Qué forma de irse! ¡La pone dentro del área! ¡Qué forma de irse! Decide mandarla hacia adelante. ¡Un centro que va directo al área! ¡Un centro que va directo al área! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! Y así finaliza esta primera mitad del encuentro Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Culmine en gol Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy deficiente Y en ataques prácticamente nulos Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta Bueno, empate a cero Y todo por decidir La segunda parte comienza en este momento Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, me gustaría El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa Va a ser espectacular, emocionante Está bien situado para escaparse Ahí, ahí han dado listo Mete el centro Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival De iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos y bastantes además Dentro al balón El árbitro deja seguir Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro El A-Z trata de buscar esa chispa Intenta quitársela de encima Y así Balón arriba Busca el disparo Demasiado lejos A-Z Busca una buena jugada. La pone desde atrás. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. ¡Recibe! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Buen palón hacia arriba! ¡Classy! ¡Martín Sinti! ¡Pase largo hacia adelante! Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Y ahí está el destinatario de ese pase. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Tienen la pelota en el centro del campo, pero yo no me lo explico, ¿eh? Desde ahí no van a marcar el gol que tanta falta le hace. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnibrar el partido. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Se marchan con un empate. No creo que estén satisfechos del resultado, pero toca seguir trabajando. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini. No, gracias a ti por invitarme. Gracias.